El Pobo Págico El Pobo Págico El Pobo Págico ¡Gracias! Este es espectáculo, este es espectáculo, ahí le da, le da un premio a Don Bení Torres, a Fondo Díaz de Colima, Don Sergio Orozco también, la gente que sabe del jaripeo, la gente que sabe del jaripeo sabe reconocer el trabajo de un buen cliente, limpiecita la jugada, aprovechó el toro, una jugada muy bonita, Don Sergio, usted que le gusta el jaripeo, sabe reconocer el trabajo de un cliente. Muy buenos agrupaciones, muy buenos clientes, un espectáculo garantizado, y esto solamente lo hace posible su empresa de confianza, Rockets Productions, ¡sí señor! ¡Echo la música como Willy! Hiro. ¡Gracias! La verdad es que aldeño al pasar, La verdad es que ahora hasta la que vit exertó encontrar hoy monte de día, monte de día, monte de día tu ruido, tu ruido, tu ruido. El Juan de Ozni. Hele un poquito pañuelo dentro de formand Administrativo, Pano Draguro, Pano Draguro… Buen espectáculo, Buen apoderado, ¡Gracias! ¡Sigue bien! ¡Señor! ¡Vamos muchachos! ¡Cuidados! ¡Cuidados! ¡Adiós! ¡Levanten el toro! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Saludos a toda la gente que se han seguido aquí en Norte Carolina, saludos a toda la gente. Norte de Montas fueron dedicadas a mi señor padre y mañana es el cumpleaños de él. Me invito a donde se encuentre, si se quiere. Saludos para ti Norte de Montas, saludos.